Arthur, ¿te hace bien tener con quien hablar? Mi madre siempre me dice que sonría y ponga cara de felicidad. Me dijo que tenía una misión. Hacer reír y alegrar al mundo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Deténganlos! ¿Solo soy yo? ¿O el mundo cada vez está más loco? Smile, though your heart is aching, smile, even though it's breaking, when there are clouds, in the sky, you'll get by, if you smile, through your fear and sorrow. Smile, and maybe tomorrow you'll find a place that's the way I feel. ¿Y mucha risa? ¡Mucho raro! Ciudad Gótica se desmorona. ¿Qué clase de cobarde haría algo tan despiadado? ¿Alguien que se esconde detrás de una máscara? Creía que mi vida era una tragedia. Ahora veo... ...que es una comedia. Si... ...seguida. ...es... ...es... i should laugh but i cry